En Aprefinería renovó por segunda vez el convenio con el Cuerpo de Bomberos de Talcahuano. El compromiso es entregar combustible a tres compañías de la ciudad, abasteciendo un total de cinco carros. Son cerca de 7.500 litros de combustibles los que utilizan estas compañías al año, por lo que el ahorro de recursos es importante para la institución. Es segunda buena noticia esta semana, Talcahuano también fue beneficiada con la aprobación de recursos en el Consejo Regional. A la Comuna Puerto se le asignaron dos vehículos, lo que permitirá renovar un camión aljibe que resultó destruido en un incendio en Hualqui el año 2013.